Hola que tal, en el vídeo de hoy os traigo el recorrido que hicimos por el STS Beauty fue con unas cuantas bloggers que os dejaré por aquí abajito en la caja de información todos los links a sus vlogs para que podáis cotillar un poco y bueno, simplemente os voy a ir dejando pues de cada stand, de cada stand las cosas que nos fueron regalando os iré enseñando las cositas más adelante os hablaré de ellas porque realmente hace un mes que las tengo y como estoy tan ocupada y tal no las he podido ni siquiera probar entonces cuando las vaya probando os iré contando que tal los productos y os dejaré un pequeño vídeo que hice de cada stand para que veáis un poquito como estaba montado porque habían stands que realmente eran muy chulos y bueno, simplemente quiero compartirlo con vosotras entonces voy a intentar ir un poco por orden, este es el recorrido que hicimos vale, esto lo organizó, si no recuerdo mal Ruth, que también tendréis aquí abajo el enlace a su blog vale, y el primer stand que vimos es el de Alquimia bueno, en Alquimia nos regalaron esta bolsa que es súper chula que es así como si fuera de esparto en Alquimia nos regalaron todas estas cositas os tengo que decir que yo de momento de todo esto no voy a poder probar nada porque son todo aceites esenciales y demás y con el embarazo pues parece ser que no se puede utilizar y bueno, simplemente os enseño el qué esto es un Absolute Beauty que es un agua de rosas bueno, también nos dieron una mini talla de aceite corporal antiestrés es este de aquí con una mini talla, una muestrecita otro de Body Sculptor supongo que será un anticelulítico, creo recordar la verdad es que como hace tanto que fuimos ya no me acuerdo mucho de lo que nos explicó la chica esto es un aceite, creo que es reafirmante para el pecho y lo siguiente es un extracto regenerador anti-edad os dejaré un pequeño fragmento de vídeo para que veáis el stand lo chulo que era y una pequeña explicación que creo que la ve de la chica que atendía que era muy magia y la verdad es que se explicó genial me gustó un montón en este mismo stand llevaban otra marca que tampoco nos hablaron mucho de ella que es esta virtual esta marca de aquí y nos dieron un par de muestrecitas una manteca corporal unas sales de baño el siguiente stand que visitamos es el de Chana Glaze la mayoría de vosotros seguro que lo conocéis porque es una marca muy conocida de cinta uñas y nos presentaron la nueva gama que van a sacar o que han sacado ya ahora no sé si la han sacado ya de gelase que son unos esmaltes que han sacado que son tipo gel ¿vale? habían unos de ellos que ahora no recuerdo cuál de ellos son que no hacía falta ni siquiera lámpara uva a nosotros nos regalaron un kit para utilizar con lámpara yo no tengo entonces no sé si realmente lo voy a utilizar o si al final me compraré lámpara y tal pues venían en este formato ¿vale? aquí dentro todo muy cuidado y aquí tenemos el color que es precioso que me dan tentaciones de comprarme la lámpara solamente para podernos probar y el top coat ¿vale? son los dos pasos a seguir en este caso este pues si alguna de vosotras tiene lámpara y le interesa es el tono Shocking Pink es este tono de aquí os regalaron también un esmalte ya normal de los clásicos de color violeta muy violeta muy mono y es este tono de aquí luego os quería comentar que esta es la marca que realmente lleva Chana Glees aquí en España y que además alucinamos todas porque realmente llevan luego un montón de marcas más aparte de Chana Glees que bueno creo que grabé algo y os dejaré un clip con pues el stand que había de Chana Glees y luego el otro stand que tenían que tenían muchísimas más cosas no solo esmalte sino más había champús acondicionadores mascarillas había muchísimas cosas ¿vale? entonces os lo dejaré también para que podáis ver un poquito más como era chana Glees chana Glees chana Glees chana Glees chana Glees chana Glees bueno mi línea de candida es una línea de productos para el cabello con impedidos naturales entonces tenemos diferentes tipos de productos el cabello es una necesidad para el tema es macadamia que es muy hidratante que también es muy hidratante pero que es más especialmente para cabellos estrellidos y lo que haces es muy prolongar el tinte entonces hay los comienzos blancos pero no puede ir ya que como amo los bebés es un superalimento que tiene muchas actividades tiene muchos clientes tiene mucho peso tiene una punta cabello y mucha más condición el siguiente stand yo creo que fue por el que más alucinamos todas es y bueno habían varias señoras que eran super majas eran unas señoras majísimas y nosotros nos pensábamos que nos decían las cosas en broma pero nos decían ya habéis venido habéis venido desayunadas con fuerza no sé qué y nosotros sí sí dice uy pues que las vais a necesitar porque os hemos dado un montón de cosas y nosotros pensábamos de exageradas pues cuando os enseñe todo es alucinar la verdad es que es una pasada bueno este esta empresa creo que es la la distribuidora de esta marca de España también y a ver vamos a empezar os vais sacando bueno tal cual vaya saliendo os voy enseñando me dieron una arma reparadora y acondicionadora la del cabello de esta marca con de ser yo la verdad es que no la conocía vienen 400 mililitros y a ver no lo he probado aún yo os digo que no he podido probar nada de lo que nos regalaron pero bueno os iré contando que tal si no aquí en el canal que ya sabéis que lo tengo un poco parado por el tema del embarazo que voy devolido y estoy muy cansada además os iré contando por Instagram o como vea ¿vale? intentare ir subiendo más vídeos ya sé que os tengo muy abandonada pero es que no doy para más si veréis mi casa como está con las cosas del bebé fliparía un poco de colores bueno lo siguiente que sale de aquí es una loción suavizante y protectora para el cuidado de la piel y el cabello es un es el flash que llamaban ellas dicen que este es un producto que es una pasada que es mejor que que el agua de avena y todo este tipo de productos y además nos comentaron que es un producto que si te lo das también en el pecho notas como que reafirma debe estar bastante bien yo ya os contaré de todo esto sí que realmente lo puedo utilizar ya lo pregunté y aún estando embarazada se puede utilizar viene con spray para que sea más cómodo de utilizar bueno se nota que es un producto líquido y tiene que ser yo creo de absorción rápida a ver vamos a probar este en esta pinta no sé si se ve algo no tiene ningún olor así en especial es como si fuera agua 150 mililitros este es la crema de manos de Sherpone también la ponía muy bien este yo creo que es el producto estrella por el que se ha hecho famosa la marca realmente es la crema facial que bueno se hizo famosa porque no sé quién vio a la Prisler tirar el envase en la basura y decían que por eso tiene la piel así también y yo realmente no la he utilizado nunca pero sí que tengo un par de compañeras que les encanta esta crema y además es que es súper barata creo que no pasa de 8 o 9 euros y está muy bien vienen aquí 30 mililitros y por si no lo habéis visto nunca que yo creo que sí viene así en formato como si fuera pomada nos comentaron que esta crema destacaba también porque es muy buena para las cicatrices que atenúa muy bien incluso lo que son las matitas de la piel nos regalaron también el contorno de ojos o no sé si a todas las compañías nos regalaron lo mismo pero bueno a mí es lo que me vino y lo que os voy a enseñar ahora son ya muestrecitas me pusieron también este kit en el que viene todo mini tallas te viene a ver una crema facial o sea una mini talla de la crema facial de ¿cuánto es? de 10 mililitros es la misma cremita de antes crema hidratante para el cuerpo un gel de la piel de la piel y del cabello a base de lipoteínas y colágeno lipoteínas lipoproteínas y colágeno una ampollita flash que decían que también eran muy buenas estas ampollas la mosecita del contorno y una mascarilla facial y porco de alcohol y aquí dentro también metieron más mascarillas que me comentaron que nos iban a encantar ya os lo contaré porque como la voy a poder probar bien que vienen varias esta es la mascarilla si todas son la mascarilla tensora ¿vale? así que bueno las probaré y ya os contaré que tal todo esto con todos los productos que tiene la marca y un poquito de información sobre ellos que esto la verdad es que no viene nada mal porque ya os digo que como va a pasar un poquito de tiempo hasta que los empiece pues mejor tener un poco de información el siguiente stand que visitamos es el de Maslow que nos dieron esta pedazo de carpeta con un montón de información de los esmaltes de los nuevos esmaltes que van a sacar y también un cd explicativo ¿vale? yo de momento la verdad es que no he tenido ni tiempo de ver el cd y un esmalte que me llamó mucho la atención que es uno que han sacado que hace el efecto en la uña como si fuera piel que es este de aquí me parece muy original la verdad y os paso a enseñar los esmaltes que me regalaron me regalaban un esmalte con color un brillo y un tratamiento creo si no recuerdo yo mal entonces el de color de verdad que es que tienen colores tan chulos que no me decidía por ninguno y bueno al final acabé cogiendo este de aquí que este es de la nueva colección no se ve realmente como es porque es un color violeta pero más tirando un poco a fucsia y es este tono de aquí es este tono de aquí supongo que se da eso y luego yo cogí una base de brillo dos en uno que es esta de aquí de color azulada y una base de un brillo secante esto pues te lo aplicas encima del esmalte que esto es lo único que he probado os puedo decir y seca más rápido del esmalte la verdad es que solo lo he utilizado una vez pero si que he notado que va bastante bien vale aunque visitamos yo y Blanca porque nos fuimos antes fue esta de aquí de Cosmetic Republic yo esta marca no la conocía para nada yo creo que es la que menos me sonaba de todas aún ya diciéndoos que alquimia no la conocía pero un poquito así de oídas y que la había escuchado entonces nos dieron por ejemplo de aquí este producto son como unas fibras lo voy a abrir para que lo veáis porque esto creo que no lo grabé y veo que es interesante la chica la verdad es que la chica nos hizo una demo en la cual lo que hizo fue en una peluca aplicarlo y luego pues extenderlo bien y si que realmente se veía pues menos lo que es el cuero cabelludo vale es un producto así como unas fibritas aquí yo creo que lo veis mejor no se si se aprecia mucho y esto pues te lo aplicas en el cuero cabelludo y después aplicas también un spray que vende en fijador para que no se mueva y lo que hace es disimular un poco las calvicies o las zonas donde tenemos menos cabello esto es una mini talla el bote original la verdad es que es mucho más grande pero bueno para probarlo o dar solo a algún familiar y que lo pruebe para ver si le gusta pues está genial yo la verdad es que gracias a Dios no tengo ningún problema de ese tipo y no me va a hacer falta utilizarlo el siguiente producto que venía es un kit que viene un shampoo multivitamínico una mascarilla y unas vitaminas reestructurantes de noche vale es este kit de aquí de momento no lo he empezado tampoco porque estoy utilizando otro shampoo y hasta que no lo acabe no quiero empezar el kit porque me gustaría cuando lo utilice utilizar realmente los tres productos vale entonces cada uno de los productos creo que es en tamaño real este de aquí es el shampoo multivitaminas el shampoo y este producto trae 200 mililitros vale el siguiente stand que visitamos es el de Maslow que nos dieron este pedazo de carpeta con un montón de información de los esmaltes de los nuevos esmaltes que van a sacar y también un cd explicativo vale yo de momento la verdad es que no he tenido ni tiempo de ver el cd vi un esmalte que me llama mucho mucho la atención que es uno que han sacado que hace el efecto en la uña como si fuera piel que es este de aquí vale me parece muy original la verdad y os paso a enseñar los esmaltes que me regalaron me regalaban un esmalte con color un brillo y un tratamiento creo si no recuerdo yo mal eh entonces el de color de verdad que es que tienen colores tan chulos que no me decidía por ninguno y bueno al final acabé cogiendo este de aquí que este es de la nueva colección no se ve realmente como es porque es un color violeta pero más tirando un poco a fucsia y es este tono de aquí es este tono de aquí y luego yo cogí una base brillo dos en uno que es esta de aquí de color azulada y una base de un brillo secante esto pues te lo aplicas encima del esmalte que esto es lo único que he probado os puedo decir y seca más rápido todo el esmalte la verdad es que solo lo he utilizado una vez pero si que he notado que va bastante bien vale el último es tan que visitamos yo y Blanca porque nos fuimos antes fue este de aquí de Cosmetics Republic yo esta marca no la conocía para nada yo creo que es la que menos me sonaba de todas aún ya diciendo es que Alquimia no la conocía pero un poquito así de oída así que la había escuchado entonces nos dieron por ejemplo este producto son como unas fibras lo voy a abrir para que lo veáis porque esto creo que no lo grabé y veía que es interesante la chica la verdad es que nos hizo la chica nos hizo una demo en la cual lo que hizo fue en una peluca aplicarlo y luego pues extenderlo bien y si que realmente se veía pues menos lo que es el el cuero cabelludo cabelludo vale es un producto así como unas fibritas aquí yo creo que lo veréis mejor no se si se me aprecia mucho y esto pues te lo aplicas en el cuero cabelludo y después aplicas también un spray que vende en fijador para que no se mueva y lo que hace es disimular un poco las calvicies o las zonas donde tenemos melos no menos cabello esto es una mini talla el bote original la verdad es que es mucho más grande pero bueno para probarlo o dar solo a algún familiar y que lo pruebe para ver si le gusta pues está genial yo la verdad es que gracias a Dios no tengo ningún problema de ese tipo y no me va a hacer falta utilizarlo el siguiente producto que venía es un kit que viene un shampoo multivitamínico una mascarilla y unas vitaminas reestructurantes de noche vale es este kit aquí de momento no lo he empezado tampoco porque estoy utilizando otro shampoo y hasta que no lo acabe no quiero empezar el kit porque me gustaría cuando lo utilice utilizar realmente los tres productos vale entonces cada uno de los productos creo que es en tamaño real este de aquí es el shampoo multivitaminas el shampoo y este producto trae 200 mililitros vale lo siguiente es la mascarilla que también trae 200 mililitros y lo siguiente es el spray este reestructurante de noche que trae 125 mililitros y viene aquí con su difusor para que sea más fácil aplicarlo para que no veáis ahí tiene como un pitorrito largo vale lo último pero no menos importante nos regalaron este cepillo que es de la marca Keratin Brush y es un cepillo muy similar a un cepillo muy similar a un cepillo de tícer pero la diferencia y que me parece mucho más cómodo la verdad yo que tengo el tícer también es que tiene mango entonces me parece mucho más práctico porque la verdad es que el otro me gusta el tícer pero encuentro que le falta eso el manguito entonces va muy bien lo he probado una vez nada más cuando llegué aquí a casa me peiné el día que viniera ese psd y bueno no tira está bien la verdad es que muy bien muy contenta vale vamos a ver ¡Suscríbete! Estamos en el STS Beauty Realmente pues las chicas que se quedaron por la tarde Pues les debieron dar más cositas Yo realmente, ya os digo Que estábamos muy cansadas de Blanc Que no estábamos allí para estar todo el día La verdad Y bueno, lo dicho Os voy a dejar fragmentitos de los vídeos que fui grabando allí En la feria Espero que os guste Pues ya sabéis darle un like Comentarme que hace mucho que no hablamos Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Os quiero!